La Comuna de Peñaflor Fue en este lugar donde conoció el amor de su vida, María Ávila, quien estaba a cargo de la única central de teléfonos de esa época, que con el paso de los años, llegaron sus hijos y el compromiso de este vecino por el trabajo comunitario, trabajando codo a codo con sus pares, luchando por las organizaciones de la comuna. Es así como logró fundar el Club Oliverio Ávila y participar de la Unión Comunal de Adultos Mayores, de la cual hoy es su presidente por más de tres periodos. Este padre de tres hijos es consignado por su familia como una persona cariñosa a su modo, demostrando su amor a través de la constante preocupación de sus seres queridos y sus amigos, además de buen sentido del humor. Hoy nuestra comuna lo nombra vecino destacado, Pedro Torres Ormeño. En los brazos de sus padres y desde Santiago llegó María Ibarra González. Recorrieron otros sectores de la provincia de San Antonio y luego se instalaron en Isla Negra para posteriormente construir su hogar en Los Aromos. Contrajo matrimonio con Luis Vergara Corbalán, con quien tuvo cinco hijos, Mónica, María Elena y Luis. Hoy la familia creció y bastante. María es la matriarca de una numerosa familia, luego de la partida de su esposo, ocho nietos y ocho bisnietos, la llenaron de felicidad, juntándose a menudo a disfrutar con los suyos. Su familia la define como una mujer alegre, buena para bailar, hiperactiva, cooperadora con los vecinos, preocupada de sus nietos y con muchas ganas de que lleguen los tataranietos. Sus vecinos la reconocen por su espíritu luchador, recordándola como una de las dirigentes fundadoras de Los Olivos en la década de los 70. Hoy nuestra comuna la nombra, vecina destacada, María Ibarra González. Hace 50 años, Don Juan Santander Santa María llegó a nuestra comuna desde Chillán con el propósito de trabajar en el rubro de la construcción. Con el paso de los días conoció al amor de su vida, la quisqueña Juana Silva, con quien se casó y construyó su familia. Así llegaron los hijos, Miguel, María Angélica y Ubeli, quien nació con el síndrome de Morquio, una difícil prueba en el destino de esta familia, pero que con amor supieron sobrellevar. Fue tal el compromiso de esta pareja que celebraron sus bodas de plata reafirmando sus votos de amor incondicionales. Hoy, el Tomoyito, como lo llaman sus vecinos de Villa El Quisco, vive junto a sus cinco nietos. Al cuidado de su hija en situación de discapacidad, hoy nuestra comuna lo nombra vecino destacado, Juan Santander Santa María. Corría la década del 50 y el rubro de la construcción hizo trasladar a Don Víctor Mella junto a su esposa e hija desde la ciudad de Melipilla. Sin embargo, estas costas enamoraron a esta familia que se radicó en estas tierras. Con el paso del tiempo, Don Víctor dejó la construcción para comenzar el trabajo junto al sindicato de vendedores ambulantes trabajando en la playa. Su hija recuerda que llevaba el número uno cuando comenzaron a usar cotona blanca, llevando a la fecha más de 50 años trabajando en este sacrificado rubro comercial. Este padre de dos hijos, con tres nietos y tres bisnietos, no solo se dedicó a su familia y su trabajo, sino también a trabajar por sus vecinos. Fue así que este hombre es uno de los padres fundadores de la población Los Aromos, más conocido como el Tata o el Rusio de la Cueva. Su familia lo reconoce como un padre y un abuelo cariñoso y por sobre todo amante del trabajo. Hoy nuestra comuna lo nombra vecino destacado, Víctor Mella Carrasco. José Cupertino Pizarro nació en El Quisco en el año 1933, cuando en el sector solo había alrededor de 20 casas y unos 100 habitantes, según comenta. Es miembro de un grupo de 11 hermanos, de los cuales 6 son del matrimonio de sus padres, mientras que 5 son producto del segundo matrimonio de su padre. Es padre de 6 hijos, 5 de los cuales residen en Santiago y uno en Australia. Estuvo casado durante 45 años, hasta que su mujer falleció de un coma diabético hace ya 23 años. Durante su vida, se ha dedicado a labores de pesca, jardinería y carpintería. Hoy, con 84 años, se encuentra jubilado. Actualmente es el presidente del Club del Adulto Mayor Esperanza. A lo largo de su vida ha visto el crecimiento y el desarrollo de la comuna. Hoy nuestra comuna lo nombra vecino destacado, José Cupertino Pizarro. En el año 1952, nació uno de los vecinos más conocidos y queridos de la localidad de Isla Negra. Amante del deporte y de su familia, hablamos de Luis Berrueta Pérez, un hombre cuya historia se ha ligado a los grandes campeonatos deportivos, obteniendo importantes triunfos a nivel local y regional como entrenador de fútbol del Club Deportivo de Isla Negra. Según nos cuenta su familia, es fanático del fútbol. Sin embargo, nunca los ha postergado, entregando su trabajo y sacrificio para proveer a su familia de sus necesidades. Con su compañera de vida, la señora Rosa Díaz, tienen aún química única, producto de la tolerancia, el respeto y, por supuesto, el amor mutuo. Conocidos por la gente del sector como la huacha y el huacho, esta pareja ha trabajado desde hace más de 37 años un kiosco en el centro de las tierras de Pablo Neruda. Este hombre ha resaltado por su entrega por el deporte comunal. Hoy nuestra comuna lo nombra vecino destacado Luis Berrueta Pérez.